¡Combate! Ahí está Mike y está Alan, Alan. Se le está complicando muchísimo mientras que Mike, fíjese cómo va, chicos. ¡Qué juego exigente! ¡Va excelente! ¡Vamos a ver qué pasa! Está Alan pegando la vuelta, mientras que Mike está a punto de tocar campana y que sea ya el último largo, ¿verdad, Tito? ¡El último largo por abajo de Mike! ¡Ay, qué ahogado se lo ve a Alan! Por el primer largo por abajo. ¡Qué ahogado se lo ve a Alan, chicos! Y Mike que viene ya y Alan que se lo cruza, pero Mike me parece que va a tocar campana antes de nadie y sería ya... Bueno, ¿qué pasó con Alan? ¡Otro más que tragó agua! ¡Campana! ¿Otro más que tragó? ¡Atención! ¿Se lo vamos a descontar al agua o no? Que tragan, que van tragando. Vení, Alan, vení, vení. Porque vamos a tragar agua a mí. Acá, acá, tranqui, tranqui. Tragaste agua otra vez. Va, otro del rojo. ¿Qué hace? ¿Es un poco de agua? Sí. Aparte que tragas mucha agua, este agua encima. Claro, sí, tiene mucho... Es un poco peligroso. Claro. No, Juan, está limpia el agua, ¿eh? Sí, sí, está bien, está linda, está linda, está bien. Bueno, andando bien. No la pruebo igual por la prueba. Gracias. Bueno, ahí va. ¡Cuidado! ¡No, no! Lo que se cae ahí se derrite. Perdió el punto. Mike, querido, bueno, viste, tenías un aliento. Creo que era la voz de Laurita Fernández. ¿Estás contento? Sí, sí, el aliento me dio más fuerza. Es un romántico, ¿o no? En el fondo, mi hermano. Es un romántico. Lau, gracias. Ay, gracias Lau, dice vos. Ya está, es una cosa de locos. Señores, atención, hay match point. Match point para el equipo verde. Ah, bueno. Bien, bueno, se viene Mili. ¿Qué hace, gato? ¿Qué va a hacer? Viene Mili y viene Flor. Están listas las chicas para... ¿Será tal vez Mili que pase, que pueda llegar a tocar campana las cuatro veces que tiene que tocar campana o tragar agua como sus dos compañeros anteriores? Vamos a ver. Veremos qué sucede. Se corta la racha. Sí. Ahí, Mike sigue escupiendo agua. Esto es... Combate. Alan sigue, mira, está juntando medio litro. Comienza la competencia. Ahí se traba en el medio. Casi se come una patada a Mili. Sí, sí, sí. Sin querer de Flor. Ya está saliendo Mili. Voy parejo la situación. Tengo que acampar el rojo. Tengo que acampar el verde. Ahora, ahora. Claro que hizo. Ese vuelo hacia adelante. Muy bien. Ambas chicas, ¿eh? Vamos, vamos. Una competencia guerrilla por parte del equipo verde y del equipo rojo. Se ve muy bien hasta el momento, ¿eh? Está volviendo Mili. Y vuelve. Vuelve Flor también, ¿eh? ¿Cuánta potencia están metiendo las chicas? Estamos en vivo. La pantalla del nuevo. ¡Mario comparte! A ver qué es lo que pasa ahora. El rojo va a tocar, ¿eh? Mili toca a campana. Último tramo para mí. Última vuelta. Última vuelta, señoras y señores. Veremos qué es lo que sucede. ¿Para quién se va el punto en este caso? Atención, será el rojo. Atención, será el verde. ¿Quién toca a campana? El rojo. El verde toca a campana. Campana. Y vuelve para el equipo rojo. Qué final, ajustadísimo. Ay, Tito, querido. Sí, ay. Para el segundo, el gato. Ah, sí. Qué parejo. Fue el primer punto para el rojo, jefe. Así es. Bien. Pero Flor también estuvo muy, muy, muy cerquita, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver la rifle y fíjense. Claro que sí. El gato, presta atención. Molesta. Ahí va. Miren, miren. ¿A quién se va el punto en este caso? Yo lo que sé. Atención, será el rojo. Atención, será el verde. ¿Quién toca a campana? El rojo. El verde toca a campana. Campana. Qué barba. Eso soy yo gritando. Sí. ¿Qué pasa, Tito? Se quedó sin la... Pará. Lo más... Te pegó fuerte, en serio. El gato. Lo tiene. Es lo que pasa que él no tiene tacto. Toma esa. Chau, chau. Por favor. Bueno. No hablo tanto. No hablo mucho y... Está bien, bueno. Pero la vocal bien abierta, Esperanza. Está muy bien. Está Facu y está Nico. Mirá que dos, ¿eh? Mirá que dos patas por una mesa, ¿eh? Están listos los chicos. ¿Podés ir combate, Tito? Sí. Sí, obvio. Esto es... Combate. Bien, Tito. Comienza la competencia Facu y el gerente. Ahí están los dos. Mirá, Facu. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Verde, ¿eh? Toca a Campana el Rojo, vuelve Facu, vuelve el gerente que la madre lo mira. Esta vez no por TV porque está por acá. No, claro. Y dice, no tengas el canchero. Al gerente no le gusta quitarse. Ya está volviendo Facu por abajo. Está volviendo Facu por abajo. Pero atención que Facu, Facu es tan grande, duerme en una cama de dos plazas y media y le quedan las patitas afuera. Porque es una cosa de locos. Va a tocar Campana el Rojo, ¿eh? Uy, mirá, tiró agua para todos lados. No. Toca el gerente y se pega la vuelta, señoras y señores, a ver qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que sucede. Estamos cerca del Rojo, ¿eh? Está muy cerca del Rojo y empata la cocha. Está cerca del Rojo y empató. Para. Punto para el equipo rojo. Tranquilos. Tranquilidad. Profe. Profe. Profe, jefe. Dígame. Profe, quiere hacer una pregunta acá la alumna del fondo. ¿Cómo no? Dígame, señorita Biciconte. Hola, jefe. ¿Cómo le va? Bien. Excelente. Bueno, la regla del juego es arrastrarse con la re hasta el final. Y el señor Facu, como siempre, que es destacado en estos juegos, que no juega con Fair Play, lo dejó por la mitad, básicamente, y salió. Bueno, eso es una ventaja a la hora de jugar, es hasta el final y salen. No lo hizo, si puede ver la replay de la vuelta. ¿Cómo no, Maui, a chequear las imágenes? Tiene que llegar hasta el final. Te voy a querer toda la vida. Vamos a ver la replay de este duelo. ¿A verla? ¿Qué le parece? A ver. Comienza la competencia, Facu y el gerente. Ahí están los dos. Mirá, Facu. Bajó la ruta, mirá, de la madre. Point el verde, ¿eh? Toca a Campana el Rojo, vuelve Facu, vuelve el gerente, que la madre lo mira. Esta vez no por TV porque está por acá. No, claro, y dice, no te da el canchero. Al gerente no le gusta agitarse. Ya está volviendo Facu por abajo. Está volviendo Facu por abajo, pero te sube Facu. Facu es tan grande, duerme en una cama de dos plazas y media y le quedan las patitas afuera. Porque es una cosa de locos. Va a tocar a Campana el Rojo, ¿eh? Uy, mirá, tiró agua para todos lados. Toca el gerente y se pega a la vuelta, señores, señores, a ver qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que sucede. Estamos cerca del Rojo, ¿eh? Estamos cerca del Rojo y empata la cocha. Está cerca del Rojo y empató. Ahí está, ahí está. Punto para el equipo rojo. Jefe. Y reitero, punto para el equipo rojo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo que se pará? ¿Qué pasó, Mita? Ya. Jefe, entonces hacemos lo que queremos. La regla no vale. Claro que sí. Las reglas están para cumplirlas. No, las reglas hasta el final y el señor nos tuve hasta el final. Está perfecto el juego. Ya he dado mi decisión. ¿Vale lo que hizo Facundo? O sea, vale el poco free play. Sí, lo que hizo Facundo, sí. Perfecto, vale el poco free play. Buenísimo. Tranquila. Se lo quiere dedicar a alguien, pero sí perdió, gerente. No entendió las reglas. Usted tampoco. No entendió las reglas, gerente. Quiere dedicarle a alguien un juego que perdió. ¿A quién? No, no, no. Sé que lo perdí, pero me forcé. Muy feliz día de la madre. Bueno, ahí está. Es sentimental, a veces, gerente. Sí. Vamos a ver la replay ahí. A ver. En el slow. Aquí lo vemos. Dale. A ver qué es lo que hace para sacar todas las dudas, ¿no? Acá vemos como llega hasta el final el señor Facundo. ¿Ustedes tienen alguna duda de esperanza o no? No. Lo que diga el jefe está bien para mí. Perfecto. Y aquí vuelve para completar su último tramo del juego. A ver. Hasta ahí va, ¿no? Perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Bien. Tito, ¿puedes soltar la rodillera? Porque me está mojando. Chicos, tomen. Las protecciones. Me tiraron. Va. Ahí está. Buen tiro, ¿eh? La pasaría de lado. Tito, ¿qué haces? La tiraron, después se pierde. Y en la semana lloran. ¿Qué pasó? No importa. Bueno, ahí está. Se viene Brenda y se viene Cami. Cami. A dos va este juego. Y Brenda. Sí. Bueno, Cami es una de las más nuevitas. Así que veremos qué es lo que hace con Brenda, que ya venía de otros combates, de otras generaciones. Señores y señores, esto es... Combate. Combate, 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 combate. Comienza la competencia. ¿Qué pasa acá, eh? Se cruzaron. La novata con la que más tiene experiencia. Ahí está. Le cuesta hacer el rol a Cami, pero se le da por vencida. Está volviendo Brenda. Fíjese, ahí están pegando la vuelta. Brenda está a punto de tocar por segunda vez la campana, mientras que cambia por el medio de la pileta. Toca a campana el rojo y vuelve por abajo, mientras que Brenda está tratando de terminar este recorrido. Toca a campana el verde y ahora sí por abajo. Mientras que Brenda ya casi, casi está llegando por no apagar la campana. La primera vez está por estar por aquí por debajo. Vemos qué pasa ahora. Atención. Cami está llegando igual, eh. Como puede, Dito. Está cansada. Le sacó un largo de pileta. Le sacó un largo de pileta y Brenda se acomoda. Recordemos que este duelo le va a... Que esta competencia le va ganando el rojo, eh. El verde, digo, eh. La diferencia la hizo en el primer salto hacia adelante, en el rol que llegaba hasta la mitad de la red Brenda. Ahí le sacó la diferencia. ¿Qué pasó, Mica? Jefe. Sí. Dos cosas. Dígame. Sí, puede ver cuando arranca el juego si Brenda no se tira antes. Y más allá de eso, en la última pasada de acá, se tira por la mitad sin agarrarse de las manos. O sea, se tira a mitad de pileta, se da vuelta y se agarra. Hay que tirarse y con la mano agarrada en la red. Bien, quédese tranquila, señorita. Visegote, vamos a ver la replay completa de este duelo. Vamos a ver la replay primero. ¿Cómo se lo comenten? ¿Qué pasa acá, eh? ¿Se cruzaron? La novata con la que más tiene experiencia. Ahí está, le cuesta hacer el rol a Cami, pero no se está. No se da por vencida. Está volviendo Brenda. Fíjense, ahí están pegando la vuelta. Brenda está a punto de tocar por segunda vez la campana, mientras que Cami va por el medio de la pileta. Toca a Campana el rojo y vuelve por abajo, mientras que Brenda está tratando de terminar este recorrido. Toca a Campana el verde y ahora sí por abajo. Mientras que Brenda ya casi, casi está llegando por tomar la campana. La primera vez de esta por estar por aquí por debajo. ¿Qué pasa ahora? Atención, Cami está llegando igual, eh. ¿Cómo puede, Tito? Está cansada. Le sacó un largo de pileta. Le sacó un largo de pileta y Brenda se acomoda. Recordemos que este duelo le va a... ¡Campana! Bien, atención. La última parte de Brenda estuvo excelentemente realizada, pero vamos a ver nuevamente la replay del comienzo. A ver si comenzó justamente a tiempo. Si se tiró antes, porque esa era otra de las dudas que teníamos todos. Así es. A ver. Combate. Bien, Tito. Combate, combate, combate. Qué serio, Tito. ¡Voy a la vuelta y tenemos qué pasa acá, eh! ¿Se cruzaron? Ahí está. Está todo en perfectas condiciones. Duelo y juego para el equipo rojo. Bueno, quiero decir algo. Le quiero dedicar este punto a mi mamá que me vino a ver. Y a la hermosa tribuna roja que tenemos. Gracias, mate, amo. Jefe. Lamentablemente, evidentemente las reglas no se vuelven a cumplir. Es tirarte el agua agarrando la red, no agarrando la mitad. Si lo va a hacer así, a partir de ahora voy a agarrar las conversaciones para que usted vea que yo no miento, porque en el juego se dice eso. Entonces, si no lo van a respetar, no me vengas a decir a mí. Aclaro que no digo que usted mienta, solamente que ya di mi sentencia y es inapelable. Pero, ¿sabe cómo es la regla? Ni bien se tiran, tienen que agarrarse la red. Y usted sabe, señorita Piscicontri, que si se sigue quejando va a haber sanciones. Está bien, sí, hay sanciones. ¿Por qué no le comunican que todo el rojo es y votar de? Todos los pasos del rojo es y votar de. Eso lo tengo en cuenta, no se preocupe. ¿Por qué ahora llegaste? Yo, yo.